perfecto es el día de hoy para finalizar pues vamos a ver lo que tiene que ver con con tablas dinámicas voy a trabajar con el archivo tablas dinámicas 1 entonces bueno para los que ya han trabajado con tablas dinámicas se dan cuenta pues que es una herramienta digamos muy sencilla obviamente hay un componente hay un componente digamos avanzado que es cuando ya vamos a menos de milena cuando ya vamos a fusionar diferentes matrices diferentes tablas las vamos a fusionar en una entonces hacemos uso de power query web ahí se vuelve ya digamos la herramienta mucho más poderosa digamos que de manejo funcional de manejo básico la tabla dinámica es una herramienta muy sencilla además nos digamos que que genera rapidez y rendimiento frente a la información que de pronto necesitemos mostrar evidenciar es por eso se vuelve una herramienta rápida que lo que sucede que normalmente pues como se desconoce el uso de la herramienta entonces a veces uno la ve como complicada como estructuralmente difícil de elaborar una tabla dinámica realmente es esos cuatro componentes cuatro cuadrantes filtros columnas filas y valores realmente eso es la tabla dinámica a partir de esos cuatro cuadrantes es donde usted estructura organiza su tabla dinámica cuando hablamos de columnas y filas estamos hablando de información que va en sentido horizontal o vertical de más buenos días entonces es como queramos ver nuestra información ahorita nos vamos a dar cuenta el componente de filtros el que está en la parte superior izquierda es cuando necesitamos hacer búsquedas específicas cuando tenemos matrices muy grandes y necesitamos indexar información de acuerdo pues a unos criterios que uno requiere y el cuadrante de valores es cuando vamos a manejar toda la parte de cálculos que vamos a aplicar funciones etcétera etcétera es ahí es donde se representa digámoslo así la tabla dinámica por eso quería mostrar esta imagen me voy a ir a la hoja de cálculo t de 1 tabla dinámica 1 de planteamos cuatro ejercicios pues los los otros simplemente es como diversos ejercicios pero con estos cuatro que vamos a realizar nos vamos a dar cuenta de la sencillez de la herramienta y lo útil pues que se vuelve al momento de aplicar entonces digamos que tenemos esta matriz en esta matriz pues se realizan unas ventas en ciertos meses con unos productos la venta realizada por cada mes en ese producto y unas mentas unas metas que están proyectadas presenta eso que la primera tabla dinámica que nos solicita es tabla dinámica donde se muestran las ventas totales por cada mes pues ya sabemos yo siempre lo digo principalmente es entender el enunciado que es lo que necesito mostrar para no confundirme haciendo uso de la herramienta si yo sé lo que voy a hacer créanme que el manejo de la tabla dinámica es supremamente sencillo cuando yo no entiendo lo que tengo que mostrar a es donde me enredo entonces empiezo a mover al cuadrante que pronto no es bueno etcétera etcétera o terminó mostrando lo que realmente no me solicitaron acá entonces ya sabemos que necesitamos las columnas fecha y las columnas ventas todo tabla dinámica donde se muestre las ventas totales por cada mes para insertar una tabla dinámica es muy sencillo simplemente nos ubicamos en cualquier parte de la matriz en cualquier parte de la matriz vamos a la cinta insertar y en la primera herramienta de la izquierda tabla dinámica que nos va a sacar este cuadrito mire que automáticamente uno generalmente selecciona y no es necesario ahí nos dimos cuenta que simplemente con que me haya ubicado en la matriz y al darle insertar tabla dinámica mire que él hace la selección de toda esa matriz ya quedó seleccionada y nos está preguntando si nosotros queremos una tabla dinámica en una hoja en blanco en una hoja nueva o si la queremos en una hoja que ya tenemos para este primer ejemplo la vamos a hacer acá mismo entre yo le digo no hoja de cálculo existente me ubico ahí en esa casilla de ubicación y seleccionó una sola celda donde quiero acomodar la tabla dinámica ojo es importantísimo tener en cuenta que pues donde yo ubique la tabla dinámica lo ideal es que no haya nada hacia el lado derecho ni en la parte de abajo porque pues obviamente me va a montar ese vaso a montar la tabla sobre esa información es la estoy ubicando acá le digo aceptar ahorita hacemos insertando en una hoja nueva entonces miren que automáticamente cuando yo inserto la tabla dinámica pues inserta la tablita obviamente vacía porque todavía no la he configurado y se abre este panel al lado derecho que se llama campos de la tabla dinámica y ahí están los cuatro cuadrantes de los que estaba hablando ahorita filtros columnas filas y valores además se empiezan a mostrar los enunciados los encabezados de la matriz fecha productos ventas y metas por eso es tan importante que antes de que ustedes inserten la tabla dinámica en la matriz que ustedes estén trabajando la matriz que ustedes tengan la base de datos que ustedes tengan le tengan unos muy buenos encabezados y cuando hablo de muy buenos encabezados me estoy refiriendo a que es encabezado ese título que usted tiene ahí defina la información que hay en esa columna sí porque hay veces que no encuentras que columna 1 columna 2 columna 3 y es una matriz de 20 o 25 30 columnas y eso columna 1 columna 2 pues en definitiva usted tendría que tener muy buena memoria para recordar que en la columna 15 o en la columna 3 mientras que estos nombres obviamente definen el contenido que hay es por eso es tan importante los encabezados suele suceder en ocasiones suele suceder en ocasiones que por error pues como esto estorba digamos que este panel del lado derecho de campos de tabla dinámica estorba porque a veces pues estamos trabajando nos estamos desplazando entonces como nos empieza a estorbar esto a veces lo cerramos y por más que esté dentro de la tabla dinámica mire que esos campos no se deben a mostrar y pues para mí son es esenciales para poder trabajar la tabla dinámica entonces ahí no hay nada de preocupaciones simplemente y de forma sencilla también lo podemos hacer de otra forma pero la forma más simple simplemente dentro de la tabla dinámica clic derecho mostrar lista de campos y ya necesitamos ese cuadrante de la derecha para poder trabajar la tabla dinámica sin él créanme que es imposible trabajar es por eso ese cuadrante es tan importante que ya saben que clic derecho mostrar o ocultar también por si yo lo quiero ocultar pasa también que cuando yo no estoy dentro de la tabla miren que ahí estoy dentro de la tabla si estoy por fuera de ella se oculta sus diferentes entonces ahí no es que no se está mostrando no lo que pasa es que está por fuera de la tabla entonces ellos de forma natural se van a ocultar ya cuando estoy sobre cualquier elemento de la tabla dinámica se activan si no se me activa es porque los realas brava a la brava entonces ahí sí clic derecho mostrar lista de campos bueno en este ejercicio entonces dice habla dinámica donde se muestran las ventas totales por cada mes ya sabemos que necesitamos fecha y ventas recuerden que cuando estábamos hablando de los cuadrantes hablábamos del cuadrante de valores en el cuadrante de valores es donde llevamos todos esos datos que necesitamos calcular entonces lo más lógico es que ventas va a quedarnos ahí en valores miren que ellos muestran como una especie de filtro donde usted puede seleccionar o deseleccionar usted puede hacer la selección de esos elementos que necesita seleccionando los miles yo los puedo seleccionar sí pero también usted los puede hacer arrastrándolos que es arrastrándolos coge el encabezado en este caso fecha mire que cuando los sostengo con el botón del mouse pues si estoy acá me dice que no pues si ahí está el campo que no se puede colocar acá pero cuando me voy a los cuadrantes automáticamente me coloca como una línea gris o verde sobre cuadra sobre cada cuadrante y ahí es donde me va a perder mire lo que pasó me devolvió una matriz en columnas ahora miren lo que pasa por eso se llama dinámico flexible yo puedo coger este campo y arrastrarlo para acá para filas mire cómo se va a mostrar entonces por eso toma el nombre tabla dinámica porque me da la facilidad de ese arrastrar de ese mover de forma sencilla sin que usted se complique es que tengo que volver a construir una tabla es que tengo que volver a hacer esto nada usted simplemente con arrastrar un elemento a una posición o a otra usted ya tiene el contenido ahora en este caso necesito ventas pues si yo quiero los seleccionó el automáticamente se va a acomodar en valores miren que de una y ya me trajo las ventas realizadas por cada mes que hizo él aplicó la función de suma automáticamente lo hace entonces usted no tiene que preocupar que es que tengo que aplicar la función claro porque es que si nosotros lo fuéramos si nosotros fuéramos a hacer este ejercicio bueno y aquí usted ya detalla colocar signo pesos bueno lo que tenga que colocar etcétera etcétera si nosotros fuéramos a hacer esto manual pues que me tocaría me tocaría primero sacar los meses que yo sacaría en una tablita parte de los meses luego con la función sumar puntos y entonces decirle el rango venga para acá sumen este criterio búsquen este criterio y sumen estos valores mira lo que tengo que hacer y tendría que tener la destreza y la habilidad de saber en ese momento qué función voy a utilizar porque si no recuerda entonces empiezo a probar y eso me quitaría tiempo mire que aquí ya estoy perdiendo tiempo entonces acá pues yo bloquearía ese rango para arrastrarlo mire que me dan exactamente lo mismo y acá obviamente pues arrastraría un ejemplo ahí vamos cierto qué más ya me tocaría colocarle borde a esto por de colocarle colores mientras que esté con la tabla dinámica usted simplemente con que se ubique en la tabla dinámica con que se ubique automáticamente en la parte superior se les va a activar herramientas de tabla dinámica entonces si yo voy a diseño yo podría seleccionar un diseño y ya la tabla la deje lista te miren las diferencias de un proceso manual con una tabla dinámica ahora qué es lo mejor de esto si por ejemplo a mí no me están pidiendo el total de venta sino el promedio de forma sencilla yo le puedo dar clic derecho resumir valores por y miren acá promedio ya o desde este cuadrante valores en la flechita que indica hacia abajo me voy a configuración de campo de valor y es como bueno yo necesito es que me cuente cuántas ventas se realizaron en cada mes a 4 en enero una febrero 3 en marzo 2 en abril una en mayo pues yo aquí pues ya le quitaría obviamente el signo pesos y ahí tendría entonces miren la ventaja de una tabla dinámica se está ahorrando un tiempo pues grande con respecto a un proceso manual ahí está entonces ahí tenemos nuestra primer tabla dinámica no sé si hay alguna pregunta hasta ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, entonces sigamos acá, vamos a mirar el ejercicio número 2, tabla dinámica, ah bueno, acá el ejercicio número 2, tabla dinámica donde se muestren las ventas realizadas por cada producto, aquí digamos que lo único que me están cambiando es que ya no voy a utilizar el campo fecha, sino producto. Esta tabla la vamos a insertar en una hoja nueva, entonces me ubico otra vez en la matriz, insertar, tabla dinámica, él nuevamente me va a preguntar, ya mire que me seleccionó todo, me va a decir que si en una nueva hoja, en una hoja de cálculo existente, nos dimos cuenta que inicialmente hice el ejercicio haciéndolo acá, le va a decir que en una nueva hoja. ¿Qué va a suceder cuando se inserta una nueva hoja? Que donde yo estoy ubicado, a la izquierda me posiciona, me inserta la nueva hoja, mírenla ahí, entonces esta tablita dinámica quedó amarrada de la información que hay acá, así de sencillo. Entonces mire, acá ya que es, ah que productos, entonces yo miro donde los acomodo y las ventas, ya, no es que no me gusta y la voy a pasar a columnas, listo. Tienes la misma información, lo que pasa es que la están visualizando de forma diferente, pero es la misma, la misma información. Ahí no cambia, obvio, si a mí me dicen cuál es mejor, pues para mí, para mi opinión, ¿cierto? Porque vuelvo y le repito, a alguien le puede gustar así, la puede identificar de forma más sencilla y ya lo que hace uno, pues, es desde el diseño, es colocarle la formita, bueno, lo que quiera. O sea, yo, yo diría en el caso personal que para mí yo la puedo interpretar de forma más sencilla esa información así, ¿sí ven? Ahí la estaría interpretando de forma más sencilla, pero vuelvo y le repito, cualquiera de las dos, entonces por eso es una tabla dinámica, porque tiene un comportamiento flexible, dinámico, frente a la información que yo estoy mostrando, cómo desplazo un elemento entre un campo y otro y cómo llego pues a resolver algo de forma tan rápida, sin necesidad de tener que construir una tabla aparte, volver a llamar elementos, volver a llamar funciones, nada, lo tengo ahí. Vamos a mirar la tercera, porque vamos a agregarles otros elementos que son muy interesantes en la tabla dinámica. Dice, tabla dinámica donde se muestren las ventas por mes y los productos vendidos. Voy a hacerla en esta misma, entonces ya me están pidiendo fecha, productos y ventas. Entonces, yo lo que hago es con fecha, mire lo que voy a hacer con fecha, lo voy a arrastrar acá a columnas. Entonces, mire cómo quedó la información. Esa información, si yo la visualizo, normalito, está bien, me está mostrando los meses y las ventas de ese producto en cada uno de esos meses. Ahora, mire lo que sucedería si yo arrastro productos para acá y muevo fecha para acá. La misma información, lo que pasa es que ya se está mostrando en sentido vertical los productos y de fila los meses, pero la misma información. Ahora, mire lo que puede, ahí llevamos dos formas. Ahora, mire lo que podría hacer, voy a coger a productos y lo voy a colocar debajo de fecha. Entonces, mire que me agrupa por mes y en cada mes me muestra el producto que se vendió, su total y al frente de cada mes, el total general. Ahora, mire lo que podría hacer, podría coger a fecha y colocarlo debajo de productos. Ahora, ya me estás agrupando por producto, me muestra ese producto en el mes, los meses donde se vendió, el total de venta por mes y el total de venta general del producto. Cuatro formas diferentes de mostrar la misma información. ¿Cuál de las cuatro? La que usted considere que es más apropiada, que es más indicada, que visualmente usted la puede visualizar de mejor manera. Eso ya depende del gusto. De la estética, como usted quiera organizar esa información. Ahí yo no puedo decirle que es que esta es la buena, que esta es la buena. No, usted ya es el que decide eso. Obvio, pues yo ya acá organizo mi información, entonces yo puedo llegar acá y colocarle, obviamente, valores numéricos, de moneda, perdón. Por ejemplo, a mí esos espacios como así, como vacíos, no me gustan. Entonces, yo me puedo ubicar acá en la tabla. Ahora, me voy a herramientas de tabla dinámica, analizar, y al inicio hay una herramienta que se llama tabla dinámica. Voy a la flechita de opciones, porque ahorita vamos a ver esta. Luego voy a opciones. Y entonces, mire que acá, en diseño y formato, él me dice, para celdas vacías mostrar. Entonces, yo le digo, muestreme un cero, por ejemplo. Y mire cómo me diferencia el informe. Entonces, nuevamente, me ubico en la tabla dinámica, analizar, tabla dinámica. Puedo de una ir a opciones. Y acá donde dice, para celdas vacías mostrar, usted coloca lo que quiera mostrar. En el caso de que no se haya generado, en este caso, porque esta es una matriz de ventas, se haya generado una venta para ese mes o de ese producto en ese mes. Y ya. Y eso sería todo. Ahora, ¿qué elementos hay importantes que usted le pueden adicionar a su tabla dinámica y que la van a convertir en una herramienta muy útil? Voy a cerrar acá estos campos. Ustedes saben que los podemos volver a activar. Entonces, si ustedes se van a herramientas de tabla dinámica, acá en analizar, aparecen dos elementos muy importantes y muy interesantes en las tablas dinámicas. Lo que tiene que ver con la segmentación de datos y lo que tiene que ver con el gráfico dinámico. Obvio. Vuelvo y le repito. Por acá hay otras herramientas muy poderosas. Pero, pues, ese ya hace parte de otro tipo de curso, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con PowerPivot, todo lo que tiene que ver con combinación de tablas. Bueno. Pero esta herramienta es muy poderosa. Esta herramienta de segmentación de datos empieza a aparecer a partir de la versión 2013. O sea, que el que tenga de pronto 2007 y 2010 no lo va a ver. A partir de 2013 se empieza a ver lo que se conoce como segmentación. En Paisa la segmentación de datos es un filtro bonito. Para que lo recuerden así. La segmentación de datos es un filtro bonito. Entonces, le voy a decir a esta tabla que me le aplique una segmentación de datos. Como estamos hablando de un filtro bonito, pues aquí nosotros podríamos filtrar, filtrar, perdón, por fecha y por productos. De pronto por ventas y metas también. Pero ustedes saben que las ventas, como son valores, pues pueden ser muy distintos mes a mes, producto a producto. Pero sí podríamos filtrar por fecha o por producto. Voy a insertar esa segmentación. Entonces, mira lo que aparece. Aparecen dos cuadritos que es lo que conocemos como segmentación. Al yo tener seleccionado la segmentación, pues obviamente se me activa las herramientas de segmentación de datos. Entonces, digamos que yo le voy a colocar un color a ese cuadro. Lo voy a configurar a tres columnas. Usted lo puede dejar a las columnas que quiera. Como para que lo veamos ahorita. Y lo voy a organizar de tal manera que me quede más bonito por acá. Para que se den cuenta cómo funciona la segmentación. Ahora voy a coger a productos. Le voy a hacer algo parecido. También lo voy a dejar a tres. Colocar otro color. Se ya empieza a acomodar. Ahí está. Ahora me voy a ubicar en la tabla dinámica. Y voy a insertar un gráfico dinámico. Entonces, digamos que voy a insertar este. Ese gráfico, obviamente, me está mostrando. Va a disminuir aquí el tamaño. Ahí ustedes van a perder un poquitico la dimensión de E. Pero es para que se den cuenta lo que vamos a hacer ahí. Entonces, ahí tengo mi gráfico. Obviamente, como esto es un gráfico dinámico, se van a activar las herramientas de gráfico. Y ya, pues, simplemente lo que hago es que configuro. Si quiero que tengan los valores. Bueno, yo ya primero lo que haría es toda la parte de diseño y configuración. Ahora, ¿qué es lo interesante de la segmentación? ¿Qué es lo interesante? Entonces, usted aquí está mostrando todo el movimiento que tuvo, en este caso, digamos que es 2019, las ventas de mis productos en ese año. Entonces, de pronto nos dicen, venga, ¿y cómo nos fue en enero? Solamente en enero. Entonces, sería muy triste que usted tenga que construir una sola tabla para enero. No, usted como ya tiene aplicada la segmentación, le doy clic a enero y ya tengo lo que se vendió en enero. El producto con su valor, se comportó la tabla dinámica de igual forma, la segmentación de productos me dijo que solamente estos tres productos se habían vendido en ese mes. Ahora, yo necesito ver el primer trimestre. Entonces, dejo presionado desde enero el botón del mouse, arrastro hasta marzo y ahí tengo el comportamiento de venta en el primer trimestre. Quiero ver diciembre. Le doy clic a diciembre y estoy viendo el comportamiento solamente de diciembre. Entonces, miren que usted no tendría que ponerse a construir una tabla individual para cada elemento, sino que usted ya lo tiene ahí. ¿Con qué? Con la segmentación. Necesito volver a ver todo. Quita el filtro porque recuerden que la segmentación es un filtro bonito. Ya. Ah, ahora por producto. Venga, miremos cómo está el cuaderno 4D. Ah, se vendió en los meses de febrero y mayo. Tanto y tanto. Mayo tuvo mayor venta. Perfecto. ¿Cómo fue el producto vikingo? Que no sé qué es. Listo. Se vendió en abril, junio, diciembre, noviembre y septiembre. Es el producto que más vendemos. Perfecto. Entonces, ya miramos a ver qué lo... No, quiero volverlos a ver todos. Listo. Ustedes miren el comportamiento de una herramienta que se le adiciona a la tabla. ¿Cómo se convierte o cómo puedo distribuir o trabajar de forma rápida, chévere, construyendo desde esa misma tabla dinámica una serie de elementos sin necesidad de hacerlos de forma individual? No sé si hay alguna pregunta, duda. Bueno. Entonces, ahí tenemos. Ahora, un elemento que preguntan mucho es el cuadrante de filtros. Realmente el cuadrante de filtros es muy útil cuando uno tiene bases de datos demasiadamente grandes. Voy a tratar de buscar una que creo tener acá. Para que se den cuenta. Y de igual forma les voy a mostrar una utilidad muy chévere del cuadrante de filtros, que a veces se desconoce también. Para finalizar. No que esta tablita es muy grande. Entonces, esta tabla pues tiene demasiada información. Mire que viene hasta la columna L. Pues yo me imagino que ustedes tienen bases de datos el triple de esa. Pero digamos que tenemos esta base de datos. Acá insertaron una tabla dinámica y a esta tabla dinámica le insertaron la parte de filtro. Entonces, mire que si yo me ubico acá, yo sé que eso es una tabla dinámica. Mire, ¿y usted cómo sabe? Porque arriba se activó herramienta de tabla dinámica, así de simple. No estoy viendo la parte de los cuadrantes, pero ya sé que esto es una tabla dinámica. Entonces, fue que lo cerraron. Entonces, le doy clic derecho a mostrar lista de campos. Entonces, miren cómo o qué elemento le insertaron ahí. Mire que en filtros insertaron estos campos. A veces las personas dicen, venga, ¿para qué coloco en filtro sabiendo que si yo lo inserto en columnas o en filas, de igual forma él me permite filtrar? Eso es verdad. Mire que él me permite filtrar. ¿Cuál es la ventaja de filtros? Uno, para generación de informes que ya les voy a mostrar. Y dos, porque de pronto su matriz es tan grande que de pronto usted necesita ciertos elementos para poder hacer búsquedas muy específicas, muy concretas, muy puntuales frente a esa gran información que tiene. Entonces, mire que aquí lo que hicieron fue que acomodaron estos elementos, porque pues eso les permitía de pronto visualizar de forma más detallada algunos datos específicos de ahí. Entonces, por eso utilizaron filtros. Pero, miren, otra utilidad del filtro. Entonces, voy a insertar acá una tabla dinámica en una nueva hoja. Me va a crear la hoja 2, miren. Voy a llevar a fecha, a filtros, pónganle cuidado, productos a filas y ventas a valores. Mire que me está mostrando exactamente lo que nosotros acá hicimos al principio. Lo mismo. Aquí, ¿cuál es la diferencia de que esté fecha en filtros? Que aquí me está mostrando todos los meses, pero yo podría decirle, venga, muéstrame. Entonces, para eso yo utilizaría más bien la segmentación, porque es una tabla muy pequeñita. Muéstrame solamente esos meses. El primer trimestre. Entonces, mire que ahí me está filtrando. Mire que es algo muy específico. Pero, en este caso, no voy a dejar todos para que me muestre eso. Ahora, miren lo interesante de este componente. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar un informe de las ventas realizadas, como en este caso tengo en el cuadrante filtros solamente a fecha. Voy a generar un informe individual de los movimientos o de las ventas realizadas con cada producto en cada mes. Entonces, si a usted le pidieran eso, pues usted dice, pues, pucha, qué pereza. Me toca, entonces, sacar una tablita aquí nueva. Entonces, en cada hoja, usted empezaría a hacer esto. Sacando todo esto. Mire lo que le tocaría hacer. Para enero, otra hoja nueva para la parte de febrero y así sucesivamente. Entonces, usted tendría que hacer 12 procesos. Aquí van a ver ustedes una gran ventaja cuando yo utilizo algún elemento en el cuadrante filtros. Mire lo que voy a hacer. Voy a ir a tablas herramientas de tabla dinámica, analizar. Voy a ir a tabla dinámica. Voy a venir a la flechita de opciones y mire que ahorita no estaba activo este. Estaba inactivo. ¿Por qué? Porque no había nada acá en filtros. Ya se activó. Entonces, mire lo que él me dice. Mostrar páginas de filtros de informes. Voy a darle que sí. Entonces, él obviamente, pues, me va a cargar solamente el campo que está filtrado. Si yo tuviera más, pues, él me mostraría la lista de los campos que estén acá en este cuadrante. En este caso de Fechi, mire lo que va a suceder acá. Miren las hojas de cálculo que tengo acá abajo. Ahora mire lo que va a suceder a penalidad de aceptar. Ya me creó un informe detallado con cada mes de los productos y la venta realizada en cada uno de esos meses. Miren. Esto es una verraquera porque usted le va a ahorrar demasiado tiempo. Porque usted se está ahorrando la construcción de 12 hojas de cálculo donde tiene que especificar el mes, donde tiene que especificar tal cosa. Ya las tiene. Ya tiene usted lo que necesitaba. Ya. Y ya usted, pues, se encargará de hacer el gráfico, lo que le corresponda. Pero usted ya se ahorró 12. Lo mismo me hubiera sucedido si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, miremos la hoja 2. Acá. Si yo, por ejemplo, hubiera colocado, yo qué sé, productos, también aquí lo muevo. Pasemos fecha para acá. Entonces, mire lo que hubiera podido hacer. Tabla dinámica, opciones, mostrar páginas de filtro de informes. Ya me muestras productos. Entonces, me creó. Fue la hoja de forma individual, pero ya fue por producto. ¿En qué mes se vendió ese producto? La venta realizada por cada producto. Miren el ahorro de tiempo. Eso es una tabla dinámica. Esas son las funcionalidades, las opciones. Y vuelvo, le repito, no es complicado, no es complejo. Simplemente es como de tener en cuenta esos elementos que yo les acabo de decir. Sí, John, dice que mucho en el tema. Sí, la tabla dinámica realmente para las personas que de pronto no han trabajado o la desconocían o no la habían aplicado de pronto porque pensaban que eso era, pues, del otro mundo. No, ya se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. ¿Qué sí les voy a recomendar que tengan en cuenta? Por ejemplo, que eso sucede mucho y me escriben a veces. Eumir, ¿cómo le parece? Yo vuelvo y para que no me vaya a llevar hasta allá. Voy a insertar acá mi tabla dinámica. Nuevamente, la voy a hacer acá para que, para hacerlo más rápido y para que lo estemos visualizando. Entonces, digamos que otra vez productos, ventas. Entonces, digamos que usted se le había olvidado y llegó otro nuevo, se le había olvidado anotar un producto que tenían ahí, cable, un ejemplo. La venta fue de 5.000 euros y un ejemplo, la venta era 3.500. Voy a colocarle formática. Ahí está. Miren que en la tabla dinámica nada pasó. Ese producto no aparece ahí, tablet no está apareciendo por venta de 5.000. Bien, ¿qué pasa? Que la tabla no, o sea, la gran mayoría de herramientas en Excel no son automatizadas. O sea, ellas se vuelven automatizadas cuando usted las ejecuta, automatizan pues procesos, cuando usted las ejecuta, cuando usted vuelve y le dice, vean, ahí hice un cambio, hágalo. Pero ellas que lo hagan de forma natural, ah, hice un cambio de una, no. A no ser pues que se maneje otro tipo de procesos que sí se puede ver ese proceso en ejecución. Pero en este caso, ojo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted se tiene que ir a la tabla de dinámica. Así usted actualice, mire, le voy a dar actualizar. No pasó nada. ¿Es por qué? Porque el origen de datos de esta tabla era solamente hasta acá. Entonces, este datico me quedó por fuera. ¿Qué me toca? Yo me voy a herramientas de tabla dinámica, cambiar origen de datos. Miren, ahí se dan cuenta las hormiguitas. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a incluir la fila 22, porque ya la matriz llega hasta ahí. Y automáticamente me la incluyó. Pero deben tener presente eso. Por eso es muy interesante cuando van a trabajar tablas dinámicas, que ese es otro tema, pues, que no vimos acá, es trabajar eso con tabla. Ojo, tabla dinámica es diferente a la herramienta tabla. ¿Sí? Pero para que sepan, si hacen cualquier cambio, deben venir a analizar, cambiar origen de datos y nuevamente seleccionar la matriz para que la tabla dinámica tenga en cuenta ese cambio que se hizo. Porque si no, ustedes no lo van a ver representado ahí. Y entonces van a pensar que de pronto insertaron mal la tabla, que la tabla está mal diseñada. Y no es eso. Simplemente fue que no tuvieron en cuenta que hubo un cambio frente a la matriz inicial y que tenían que incluirle esa nueva fila o esa nueva columna. Eso, Dayana estaba diciendo exacto. Y organizar la base de datos origen. Muy bien. Eso es. Listo. Hasta ahí sería, pues, nuestro tema del curso. Voy a detener acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!